Dentro de dos semanas hay un caso que me parece infinitamente más sangrante. Tiene como protagonistas a nuestros hospitales, hospitales de la República, donde hay... En este caso públicos todos, sí. Sí, públicos todos, y donde hay casos de malnutrición, donde en nuestros hospitales de la República no se da bien de comer a los pacientes que ahí están. Vosotros habéis estado, lo habéis comprobado, y estas son algunas de las imágenes que os podemos adelantar. Vamos a flipar. Y el pescado das para atrás. ¿Dónde se dan el pesillo o los logras? Ya nos han pedido el desayuno, mi boca del quiche. Intentaremos a ver si puedo comer o me voy a dejar ahí media dentadura. Según ellos son paella, ¿por qué voy a comer? Bueno, boca abajo, con más extra, para que se vea bien lo que estamos dando de comer.